Yo vengo de Barranquilla Cantando música buena Temas viejos y temas nuevos Que nunca pasan de moda Mereculte, salsa y reggae Un día cumbión y chandel Son los ritmos que están sonando Para que lo baile como es Báilalo, gózalo Esto te dice así Ritmo caliente Pregúntamelo a mí Colombia entera Lo baila con sabor El mundo lo goza Lo goza sí señor Báilalo, gózalo Esto te dice así Ritmo caliente Pregúntamelo a mí Colombia entera Lo baila con sabor El mundo lo goza Lo goza sí señor Ya que esta jena no está bailando Cádiz también no está vacilando Santa Marta no se queda atrás Por este ritmo que está pegando Después te pasas por Medellín Luego te pasas por Bogotá Y allí la gente te contestará Aquí se baila música buena Báilalo, gózalo Esto te dice así Ritmo caliente Pregúntamelo a mí Colombia entera Lo baila con sabor El mundo lo goza Lo goza sí señor Báilalo, gózalo Esto te dice así Ritmo caliente Ritmo caliente Pregúntamelo a mí Colombia entera Lo baila con sabor El mundo lo goza Lo goza sí señor Y lo goza Mauricio Rive Yo vengo de Barranquilla Cantando mis hijas buenas Temas viejos y temas nuevos Que nunca pasan de moda Marecúbe, salsa y reggae Ritmo violón y chandel Son los ritmos que están sonando Pa' que lo baile como es Báilalo, gózalo Esto te dice así Ritmo caliente Pregúntamelo a mí Colombia entera Lo baila con sabor El mundo lo goza Lo goza sí señor Báilalo, gózalo Esto te dice así Ritmo caliente Pregúntamelo a mí Colombia entera Lo baila con sabor El mundo lo goza Lo goza sí señor Y al mejor sonido de Colombia Don Jairo Mabas Báilalo, gózalo Esto te dice así Ritmo caliente Pregúntamelo a mí Colombia entera Lo baila con sabor El mundo lo goza Lo goza sí señor Báilalo, gózalo Esto te dice así Ritmo caliente Pregúntamelo a mí Colombia entera Lo baila con sabor El mundo lo goza Lo goza sí señor Báilalo, gózalo Esto te dice así Ritmo caliente Pregúntamelo a mí Colombia entera Lo baila con sabor El mundo lo goza Lo goza sí señor Báilalo, gózalo Esto te dice así Ritmo caliente Pregúntamelo a mí Colombia entera Lo baila con sabor El mundo lo goza Lo goza sí señor Con sabor a bananas Música 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 Música